Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de LaraMaker, hoy seguimos manos a la obra esta semana con utilidades y formas de sacar el máximo partido a grandes modelos de lenguaje y vamos a probar una funcionalidad nueva que ha salido la semana pasada, este viernes pasado, de, en este caso, OpenAI con GPT4, han anunciado la posibilidad de construir tus propios chat GPT's, así que te voy a contar cómo hacerlo con un ejemplo súper práctico. Bien, veis aquí ya en la pantalla tenemos esta interfaz, se accede desde chat.opnii.com.gpts.editor, pero vamos, si queréis entrar chat.opnii.com.create os lleva a esta página donde podéis configurar este GPT Builder y tenemos dos opciones, la opción de crear, que lo veis aquí, y la opción de configurar. En configurar podemos ponerle un nombre, el que queramos, una descripción, unas instrucciones, qué es lo que hace, qué debería evitar. También tenemos un compensation starter, que es lo que queremos que nos conozca, y la capacidad de subir ficheros para generarle conocimiento específico. Aquí, en nuestro caso, vamos a hacer un interfaz súper básico, vamos a quitarle la navegación web, solo queremos que nos genere imágenes y lo que voy a hacer, lo que voy a hacer es que voy a crear un robot. When we do the configuration in Spanish, vamos a ver si quiere y nos deja hacer la configuración en español, y así podemos entender todos mejor lo que estamos haciendo. En concreto, lo que vamos a generar aquí es un GPT, un robot que nos permita hacer la configuración, y dice que podemos hacerlo en español, y le voy a decir básicamente, quiero crear un GPT, que cree las miniaturas para mis vídeos de YouTube, de mis vídeos de YouTube, me gustaría que creara estas imágenes, en formato apaisado de 1280 x 720 píxeles, y que no incluyera ningún texto en la imagen. Aquí si veis, aquí si veis, lo que estoy haciendo básicamente es describirle qué es lo que quiero que haga, qué es lo que no quiero que haga, siendo lo más específico posible. Y le voy a poner aquí, dado un tema del vídeo, el GPT me creará una miniatura que esté relacionada con el tema propuesto. Voy a poner aquí, que a veces lo hace, tampoco debería añadir ningún logo o marca comercial. A veces que pone, como entiende que es una cosa de YouTube, pone el logotipo de YouTube. Vamos a ver cómo es este proceso, le decimos que OK, enviamos el mensaje, aquí estará pensando, vamos a ver si continúa la creación. Aquí veis que pone updating GPT, esto es que está básicamente convirtiendo lo que yo le estoy pasando en mi prompt a instrucciones que pueda actualizar y que pueda configurar. Se ve que hay más gente usándolo porque la semana pasada iba bastante más rápido, veis aquí que nos va respondiendo. Ahora necesitamos darle un nombre, vale, pues vamos a ponerle otro nombre porque ese es feísimo. Llámalo, vamos a llamarlo, bueno, vamos a llamarlo así, el Echemich Greenberg, cualquier nombre. Nos podríamos poner Laura Maker, miniaturas, miniaturas, ya está, miniaturas. Dentro de las, no, vale, llámalo. Vamos a darle más información, vemos que la derecha nos ha actualizado lo que es el logotipo, la descripción y unas acciones. Para las acciones me gustaría tener, crear un fondo de pantalla futurista. Esto nos puede venir bien por si queremos hacer que genere texturas abstractas. Me gustaría también decirle crear una imagen, crear un fondo, crear una miniatura de un blog, de un blog, de un podcast de tecnología. Así como genérico para ver, vale, así como ponemos esto de momento, vamos a ver si nos actualiza. Ahora va a generar un perfil, va a generar una imagen, va a poner un poco lo que quiera. Veis aquí que nos genera ya la imagen para el propio generador y genera pues esta fantasía. Le decimos que está perfecto. Podemos cambiarlo, pero de momento así está correcto. Si os fijáis aquí, no me ha cambiado las, no me ha hecho ni caso, literalmente. Crear una miniatura para un tutorial de no sé qué. Voy a ver qué tal funciona. Le voy a decir aquí que ok, que vamos a probar. Vamos a crear un vídeo, cómo emplear tu propia LM local. En el vídeo se explica cómo sacar el mejor partido. A tu gran modelo de lenguaje, instalado en tu propio equipo. En la miniatura aparecerá una persona a la izquierda, mirando hacia la derecha, a la pantalla de un ordenador. De la pantalla surgen nuevos artefactos y creaciones del LM y la persona está curiosa y contenta. Una miniatura así como genérica. Una miniatura así como genérica. Vamos a ver cómo te gustaría. Vamos a probarlo y vamos a ver qué nos hace. Esto, como os digo, es el bot de pruebas. Aquí si quisierais. Creo que solo me generen miniaturas en blanco y negro. Quiero que me generen miniaturas siempre en estilo realista. Quiero que me generen miniaturas en estilo corporativo. Quiero que esto se pueda hacer aquí y se le puede dar. Una cuestión interesante. Habéis visto que estos GPT tienen la opción de Dalí, de Web Archive. Lo veis aquí, ¿no? De navegar por la web. Ahora no me va a dejar. A ver. Sí. No. Puedo hacer toda la descripción. Aquí veo todo lo que puedo hacer. No. Tengo las opciones. Puedo cambiar. Obviamente los Conversation Starters estos no tienen mucho sentido. Porque creo una miniatura para un vídeo sobre una miniatura italiana. Pues fatal, ¿no? Y aquí en las secciones tampoco me he añadido nada. Pero bueno, podemos poner. Créanme una miniatura de fondo abstracto futurista. Ah, ok. Vamos a crear una miniatura. Vamos a crear como cuatro. Vamos a crear otra nueva. A ver si me deja. Vamos a copiar, pegar. Vamos a poner. Crea una miniatura de tutorial de tecnología. Vale. Vamos a poner otro de crear una miniatura. Crea una miniatura de podcast de tecnología. Y crea una miniatura de. Vamos a poner de entrevista. O dos personas. Sin incluir las fotos de ambos. Solo genera el fondo. Bueno, esto es así. Lo que se nos ha ocurrido de primeras. Esto vemos que nos está actualizando. Nos gusta esta imagen. Parece interesante. Pues yo que sé. Pues no tiene mala pinta, ¿no? Podemos pulsarla aquí. Podemos descargarla. Miniaturas GPT. Lo guardamos aquí. Chachas. Vale. Una cosa que me he dado cuenta, por ejemplo, que me falta. Aquí tengo esta miniatura que de momento está molona. Pero una cosa que me falta es que los colores de la marca son blanco, negro y rojo. Se lo podemos decir también para que genere miniaturas más parecidas. Entonces, le vamos a hacer aquí en el builder los colores de la marca que deberían predominar. En la salida son el blanco, el rojo y el negro y el rojo barra naranja oscuro. Voy a poner aquí más que la salida para ser más explícito, lo más explícito posible, en las imágenes de la salida. De la salida son el blanco, el negro y el rojo. Hay una cosa que es interesante porque ya veremos luego cuando veamos Stable Diffusion, que estamos ahora aquí obviamente al ritmo que voy publicando no me da tiempo ni a mucho más que simplemente a generar este tipo de imágenes rápidas. Pero con Stable Diffusion una cosa que nos vamos a dar cuenta es que podemos generar plantillas, podemos generar templates y esto al final lo que hace es conformar un prop muy grande. Una cosa interesante que hace Dalí, si vemos aquí, pulsamos sobre la imagen, pulsamos aquí en el panel de información, esto podemos ver cuál es la descripción de la imagen. Una miniatura para un vídeo de YouTube, la persona muestra una persona de género y descendiente asiática a la izquierda, mirando hacia la derecha de un ordenador moderno. La pantalla muestra imágenes abstractas que simbolizan artefactos, creación, la persona muestra expresión, el fondo es neutro centrado, veréis que hay parte que es lo que yo le he dicho y hay parte que no. Podéis ver que hay cosas que estaban en el prompt que yo le he pasado y hay otras que no. No sé si me va a dejar, qué fatalidad, no me deja, me va a tocar volver a hacer la descripción anterior. Bueno, vamos a ponerle otro prompt. Crea una miniatura de un vídeo titulado como emplear tu LLM local en el que se explica cómo sacar el mayor partido a un gran modelo de lenguaje local. Voy a darle simplemente así a ver qué es lo que nos crea. A lo mejor era mejor antes que he sido más específico. A lo mejor él aquí nos añade más texto todavía y nos transforma más el prompt. Estoy convencido que en los próximos meses vamos a tener una librería en los en stable diffusion que lo que haga sea que la gente haya creado miles de imágenes con GPT-4 y digamos esta conversión que hace entre el prompt que le doy y el prompt final lo pueda adaptar él solo. Porque una de las cosas que hace muy bien GPT-4 ahora mismo de Condalí es que tú le das una imagen y él extiende esa imagen y la describe con mayor detalle y bueno, genera las miniaturas. Ah, no sé, no sé si os dice, no sé si os dice algo esta foto. Yo me gustaba más la anterior, ¿vale? Vamos a ver si me deja aquí copiar y pegar. Vamos a intentar, no me acaba de gustar. Prueba con esta descripción. Vamos a ver si ahora que nos crea, a ver cómo funcionan los colores, a ver si inventa algo nuevo, a ver si se genera algo distinto. Bueno, esto tiene buena pinta, ¿no? O por lo menos tiene mejor pinta de lo que hemos visto, de lo que hemos visto antes. Vale, aquí me pone rojo, naranja y negro. El blanco básicamente se ha olvidado. Pero bueno, podemos ver la descripción aquí. Imagen de una persona de descendencia asiática. Vamos a poner, puedes recrearla con una persona española. A ver qué entiende por español. Pues pone aquí española o cualquier otro país, por probar, por curiosidad. No sé por qué, las dos imágenes que ha creado, todas las ha creado con personajes de descendencia asiática. Es posible que a lo mejor no tenga ningún efecto en la miniatura final. Ahora veremos si realmente cambia. Aquí yo no sabría decir si esta persona es de descendencia asiática. Y quizás esta persona que hay aquí, no sé si tampoco diría que tiene descendencia asiática, por qué lo ha añadido y el peso que puede tener en la producción de la miniatura. Pero esto es lo que nos pinta por defecto. Bueno, aquí podemos ver esta miniatura nueva. Puede estar bien de descendencia española. Yo creo que se lo inventa, porque claramente aquí no se ve nada. Pero nada, descargamos esta imagen. Más ola imagen en mano que siento volando. Y por último, la parte más interesante. ¿Qué podemos hacer con este chatbot? Lo podemos compartir solo para mí, lo podemos compartir con las personas que tengan el enlace, o lo podemos poner público. De momento lo voy a poner solo para mí. Aquí podéis ver que también lo puedo borrar, pero lo vamos a guardar solo para mí. Y aquí viene la parte interesante. Una vez que yo llego a mi chat GPT normal, aquí vamos a poder ver dentro de la menú de la izquierda, vamos a poder ver directamente las miniaturas como un chat más, como un robot más que tenemos aquí en la esquina izquierda. Y le diría, quiero crear una miniatura de fondo abstracto futurista. Ahora le doy, o quiero hacer una miniatura de un tutorial. Le pulso y él ya directamente, en base a las pautas que yo le he dado, me va a generar una miniatura. Se ve que está a tope OpenAI, que está sufriendo con los nuevos usuarios. Antes generaba cuatro imágenes con Dalí, ahora dos, aquí una. Me ha generado un tutorial de tecnología. Bueno. Pues no es feo. Tampoco me dice mucho, pero bueno. Esto ha sido un breve tutorial para que veáis cómo funcionan estos GPTs. Se les puede añadir información, se les puede meter tus propios documentos, pero uno de los retos que hay es que si os vais a la información de OpenAI de vuestra cuenta, como veis, si vemos la configuración de la cuenta de OpenAI, una de las cuestiones que hay es que los nuevos chats del navegador en el historial se van a utilizar para mejorar los modelos y si no, se van a eliminar. Es decir, si quieres tener historial de tus chats en OpenAI, esos chats se van a utilizar para entrenar los modelos futuros. ¿Y qué implicaciones tiene? Pues que si queremos consultar documentos personales, si queremos consultar PDFs, si queremos consultar información y resulta que esa información no debería, por lo que fuera, pues compartirse. Al final, cuando lo estamos subiendo, como el sistema nos lo puede volver en las entradas y salidas, podemos estar filtrando información que a lo mejor no podemos o no debemos filtrar. Aquí es donde tiene muchísimo potencial el uso de LLMs locales y veremos en futuros vídeos cómo podemos generar nuestro propio LLM, que consulte documentación y que nos devuelva datos y referencias de la propia información que le hemos enviado. Pero no será hoy, será en un próximo episodio aquí, el Hora Maker. Nos vemos. Chao. No. No.